¡Hola, papá! ¡Hola, linda! No entiendo qué está mal con esta... Y hola, Milo. ¡Hola, señor Chase! Papá, iremos a comprar helado. ¿Quieres ir? Me encantaría, pero debo llevar este bebé al museo de los camiones de bomberos. ¿Hablas del museo al que nadie va? Bueno, cuando los chicos conozcan bien a Denise, la asistencia aumentará. ¿Sabes, papá? El Museo de Historia Natural está justo enfrente y tienen un tiranosaurio enorme. ¿Quién sabe emocionar con un camión rojo antiguo? ¡No puedo creerlo! ¡Feliza! ¡Este es un Vanderbilt Dogs Master 4 de 1901! ¡Tiene muchas innovaciones únicas para extinguir incendios! Por ejemplo, el tanque de agua aquí tiene una turbina de viento que gira mientras conduces. Así, al llegar al lugar, tendrían la presión suficiente para lanzar el agua hasta el tercer piso. ¡Wahoo! Tiene un sistema de frenos neumáticos secundario. La primera escalera que estuvo pica al techo del camión. ¡Y mira! ¡La campana tiene esta cuerda para que puedas tocarla manualmente! Creo que no es tan impresionante como lo demás, pero aquí tiene un radio en el tablero y aún no inventaban la radio. Y este camión también tiene el distintivo de ser el primero que tuvo un dálmata como mascota. De hecho, tenían un lugar para que él viajara justo aquí y se... ¿Dioyi? ¿Cómo entraste ahí? ¿Y de dónde sacaste las manchas? Me impresionas, Milo. ¿Cómo sabes tanto de camiones de bomberos antiguos? ¿Es en serio? Fue un camión así el que salvó a mi abuelo cuando se comió todos esos globos por accidente. Oye, papá, ya que Milo está tan emocionado, creo que iremos contigo. ¡Wow, wow, wow! No sé si llevará a Milo. ¿De qué hablas? Bueno, el museo está lleno de antigüedades rompibles. Vamos, papá, es un fanático. Significaría mucho para él, al parecer. Oh, ok. ¿Tú qué dices, Milo? ¡Sí! ¿Dónde es el incendio? ¡Es ahí, amigo! Oiga, señor Chase, ¿puedo conducir? No.